Ok, ok. Y otro minuto. Una cosa así. Creo que la tengo tatuada, la tengo tatuada en uno de mis costados, ahí en las costillas. Y me la hice creo que fue cuando llegué a ser piloto oficial Toyota en TC2000. Y como que yo también hacía turismo carretera, hacía turismo nacional clase 3, como que cumplí objetivos grandes que me había propuesto de chico. Y dije en mi cabeza, bueno, ¿y ahora qué? O sea, no me puedo relajar. Tengo que ponerme sueños más grandes. Entonces ahí fue cuando me surgió esa frase y me la tatué. Estoy seguro que venís de Mendoza, venís del mal llamado interior, como acá decimos. Y bueno, seguro que soñar partió desde ahí. Porque tuviste que venir acá a Capital a mostrar lo que eran tus cualidades en un momento. Sí, sí. Y hablar que el interior es más difícil, sin duda. Es un poco más lejos todo. El esfuerzo más grande, el esfuerzo que hicieron mis viejos para hacerme correr en karting a nivel nacional. Viajábamos todos los fines de semana en autos a todos lados. Y es un poco más difícil. Las empresas que te apoyan al principio son más chicas. La cantidad de gente a la que le llegás también es menor. Y bueno, es un poco más difícil, pero no es imposible. Logré todo lo que me propuse hasta ahora y siempre me puse sueños grandes y los fui cumpliendo y sigo teniendo ahora también sueños muy grandes. De eso vamos a hablar, pero quiero volver al comienzo. Y este Julián Santero, ¿qué era lo que soñaba en ese momento? No, mirá esa foto. Ahí estoy con mi hermano en... Calculo que debe ser el cartódromo de allá de Mendoza, donde arrancó todo, digamos. Fue el primer cartódromo donde corrí, donde debuté. Creo que ahí no soñaba mucho todavía. Como que todavía no caía bien en lo que podía lograr. Ahí era solamente un chico que corría en karting, que se divertía, que le parecía divertido correr. Que quizás en ese momento lo hacía más porque le gustaba más a mi viejo que a mí. Yo lo hacía como un hobby. Mi viejo me llevaba, me armaba el karting, me compraba todo y yo iba y lo acompañaba a él en su pasión, digamos. Ok. Pero en ese momento, ponele, aún así acompañando a tu papá, ¿el bichito de piloto ya te picaba? ¿Tenías ganas de hacer la vuelta más rápido? ¿Te enojabas? ¿Te bajabas del auto si te hacían una maniobra que no te gustaba? ¿Pasabas esas cosas? ¿O era todo muy chiquitito? Me parece que lo tomaba todo como un chico, como un juego. Sí, obviamente debo haber querido ganar y debo haber querido andar bien, pero no tenía ese instinto de ser tan competitivo todavía y de querer ganar todo. Mirá ahí. Eso también en el taller del fondo de mi casa. Mi viejo corría en auto, por eso también arranqué yo a correr, porque mi viejo corría en el gol ese que está ahí a la derecha y ahí arrancó todo. Muy lindos recuerdos. Mirá mi hermano más chico, un bebé. Sí. Y Nacho, mi otro hermano, el del medio, está arriba del karting. Hermano mayor. Mi hermano es más chico que yo. Yo tengo 28. Claro, vos sos hermano mayor. Sí. Nacho tiene 27 ahora y Valentino tiene 18, 19. Creo que va a cumplir 19 ahora. Y irte de Mendoza siendo el hermano mayor, ¿qué onda eso? Nunca fui muy apegado. O sea, amo a mi familia, los amo a todos, doy la vida por ellos, pero no sufrí el irme a Buenos Aires. Sí lo sufrí un poco, pero no como lo sufre quizás la mayoría de la gente, que le cuesta irse, alejarse un poco de la familia. Y también con estar tan acostumbrado a los viajes, no me parece que están lejos. O sea, mil kilómetros para mí es muy cerca. Estoy a una hora de avión, no es que me fui a vivir a Europa y estoy muy alejado. En una hora puedo estar en Mendoza, entonces no me parece que estemos tan lejos. ¿Hubo desarraigo? Cuando llegaste de Mendoza a Capital, ¿te costó la adaptación? ¿Cómo fueron esos primeros años? No me costó tanto. La verdad que tuve suerte cuando me vine a vivir a Buenos Aires y no fue algo muy planificado. Fue primero venir por las carreras, empezar a venir muy seguido. Me quedaba algunos lunes para algún programa de televisión acá en Buenos Aires. Por ahí me quedaba una semana en lo de un amigo que es Pablo Melillo, que fue el que me abrió las puertas de su casa cuando me vine. Ya hace ocho años, hace bastante. Y fue así. Empecé a venir de a poco y un día me dijo, si querés venir a vivir y probar suerte acá, quédate en casa. Y fue así que viví un año con él, un año entero con él en la casa. Y después ya de a poco junté plata para irme a vivir solo y a empezar a independizarme totalmente. Previo a todo esto, tengo algunas anécdotas acá marcadas. ¿Te fuiste a Chile a correr en una vez y te confundieron? Así es. No, me fui a Chile porque fuimos a probar un fórmula Renault en ese momento, algo así, a Mendoza. Un fórmula que había comprado mi viejo para que arrancara a practicar. Y cuando fuimos, en la primera prueba había otro equipo de Mendoza, que era de Juan Manuel Vasco, otro ex piloto de Mendoza. Que ellos iban a correr a Chile. Mi auto se rompió apenas salimos a pista. Y me dijo, cuando terminemos de probar nosotros, si querés te das una vuelta en el auto nuestro. Me lo prestaron, anduvimos bien. Mi primer prueba en auto. Nunca había manejado un auto de carrera en la pista. Y me dijo, tenemos que llevarlo a Chile porque allá en Chile lo pueden hacer correr con 14 años. Mi viejo aceptó y así arranqué a correr en Chile con 14. Acá todavía no se podía. Entonces después cuando volví con 15 años ya tenía un año de experiencia en fórmula. Eso me ayudó bastante. ¿Te confundieron? ¿Pensaron que no eras piloto? Pensaron que era, no sé, porque era muy chiquito. O sea, tenía 14 años y además de eso, ahora creo que soy alto a comparación de lo que era con 14. Con 14 había mucha diferencia con los chicos de mi edad. Claro, la anécdota cuenta de que te confundieron con un joker los que... Con un jockey de pony me decían. Jockey de pony, decían los chilenos. Bueno, pero realmente que también... ¿Es importante la altura para correr o es importante también o no es tan importante? En mi caso creo que me benefició siempre. En el karting es bueno ser chico por el peso, en el auto también. Tengo más ventaja que desventaja. En la única categoría que siento un poco desventaja por ser chiquito es en el TC, que tiene la dirección muy pesada. Y eso me cuesta. Obviamente no voy a tener nunca la misma fuerza que tiene un piloto de 90 kilos, yo pesando 65. Es bastante esa diferencia. Pero es la única categoría que siento un poquito desventaja. Me queda una anécdota de cuando eras chiquito, que a los 5 años ya andabas en karting y te tenían que atar con una soga para que te frene la soga. Sí, mi viejo. Así me hizo arrancar, digamos. Me hizo, me compró el karting y en teoría andaba muy despacito y él iba atrás con una soga frenándome. Hasta que después ya no me pudo frenar más, por supuesto. Imagínate que la fuerza que tenía el karting no me podía frenar más. Y me adapté rápido, arranqué rápido y creo que fue solamente un par de meses de prueba y ya empecé a correr. ¿Pero cómo era eso que te atén? Ataba una soga atrás del karting y él me iba frenando, como si fuese un freno, digamos. Un freno. Pero humano, era mi viejo. Y así me iba teniendo un poco para que yo no agarre tanta velocidad hasta que ya después me tuvo que soltar y dejarme solo. ¿Y en la escuela, que donde estudiabas, te iba bien, te llevabas materia? En la escuela tuve etapas. En la primaria era muy responsable. Me consideré siempre muy inteligente, pero tuve una etapa responsable que fue la primaria, que fui primer escolta. ¿Mirá? Sí, bien. Ahí está, mirá, de primer escolta. Mirá, muy bien la producción. Esa no se la esperaba nadie. No, muy bien, ahí está. Julián Santero de escolta. Y en la secundaria pasaron cosas. En la secundaria cambié de colegio y fuimos todos mis amigos al mismo colegio. Nos pusimos como de acuerdo, todos los chicos del barrio, otros amigos que había hecho en club y por ahí. Y fuimos todos al mismo colegio a terminar la secundaria ahí y ahí explotamos. Ahí empecé a llevarme materia, a hacer un desastre. Siempre me consideré inteligente porque era muy vago, ni siquiera tenía carpetas casi, no hacía nada en el colegio. Me llevaba a todas las materias y al fin de año si tenía que sacar 10 para pasar, sacaba 10. Lo hacías. Y pasaba con dos previas. Siempre la ley del menor esfuerzo, pero terminé el colegio por lo menos, nunca repetí. Y este fanatismo del automovilismo y este profesionalismo también, hasta de chico, hizo de que vayas de viaje egresados, pero vayas tres días porque te volviste a correr. ¿Fue así? Sí, así fue. Fui, tenía carrera. Creo que fuimos, no sé, por decirte un martes. Y ya el jueves o viernes me volví porque tenía carrera el fin de semana. El viaje egresados es un momento importantísimo para todos los adolescentes. Importantísimo, sí. Pero de muy chico, por suerte, tuve claro que lo que quería, a esa edad, fue como que arranqué de los 6, 7 años a correr en karting. Hasta los 12 más o menos, me lo tomé como un juego, un hobby. No pensaba en dedicarme a eso. A partir de los 13, 14, cuando ya empecé a debutar en auto, ahí sí me vi con posibilidad de dedicarme a eso y empecé a soñar con dedicarme al automovilismo. Entonces ahí cambió la mentalidad y si había que sacrificar viaje egresado, había que sacrificar cumpleaños, lo que sea, lo sacrificaba con tal de cumplir el sueño. Y el sueño se empezó a acercar cuando llegaste acá a Buenos Aires, que equipos oficiales empezaron a tomarte en cuenta como piloto propio. ¿Cómo fue ese comienzo? Sí, quizás un poquito antes de los equipos oficiales, en la Fórmula Renault. En la Fórmula Renault también. Sí, ya anduvimos bien. Salí campeón de la Fórmula Renault Plus, que era Fórmula 1600, con chasis crespi, ahí salí campeón. Después pasé a la Fórmula Renault Nacional, volví a salir campeón, subcampeón de TC2000. Y ahí ya empezó a aclararse un panorama bueno de poder mostrarme, de poder mostrar mi capacidad arriba de un auto. Y después, año 2014, ya voy al Super TC2000 en ese momento, con el equipo Peugeot, de piloto oficial, compañero de Canapino y de Girolami. Canapino y Girolami, Dios mío. Ese fue mi primer año. Y anduvimos muy bien. Después, por distintas circunstancias, me quedo sin butaca ahí. Pará, pará. Ese año, tu primer año, ya han pasado ocho años de ese momento. Ya podemos hablar, sos otro muchísimo más grande. Y no te gustaban las órdenes de equipo, las cumplías, pero no te gustaban. O sea, era como que siempre sentías de que vos tenías que ser Canapino o Girolami. No, no me sentía el uno, pero va cambiando mucho la mentalidad cuando uno va tomando experiencia. En ese momento, lo único que quería era ganar. O sea, yo llegué al equipo con todas las ganas de andar bien y de ganar carreras. Y cuando tenía que acatar órdenes para dejar pasar a Girolami o a Canapino, obviamente no me gustaban y no las entendía. Bueno, empezaste a evolucionar como piloto profesional y se te da la posibilidad de esta bifurcación profesional de empezar a correr en el TC Mouras para alcanzar también una aspiración tuya personal que es correr en el turismo carretera. En ese momento no la entendía y me dolió mucho esa decisión. Después, con el tiempo, quedó un precedente que ahora todos tienen que arrancar en el TC Mouras y me parece bien. Pero en ese momento no la entendí y me dolió mucho. Fui al TC Mouras, salí campeón. Eso me habilitó ya a tener licencia de TC. Tuve que hacer TC pista en el medio. Y cuando llegué al TC, con la experiencia que llegué, con los resultados que llegué como antecedente, dije, che, todo pasa por algo. Tenía que ser así. Tenía que funcionar así. Me dolió en ese momento y después, a largo plazo, me sirvió mucho. Y me, nada, entendí que todo pasa por algo y es muy bueno. Pudiste conseguir ser piloto de turismo carretera, después ser piloto uno del Super TC 2000. Y bueno, ya estás metido dentro de esa gran mesa del automovilismo argentino. Tal vez sos de la generación que está antes de Agustín, de Mariano, de Facundo, pero ya sos referencia del automovilismo argentino hoy en día. Muy lindo estar donde hace unos años yo veía a otros pilotos que estaban destacados. Me acuerdo una carrera en Mendoza, esto no me lo olvido más, una carrera en Mendoza, estaba con dos amigos sentados en el paredón de boxes, estaba corriendo el TC 2000 en ese momento, y yo veía, creo que era Werner, Werner estoy seguro, y creo que era Rossi de compañero en Toyota. Esto debe haber sido año 2011. Puede ser, sí. Y hablaba con mis amigos que no corrían, que les decía, qué lindo estar en ese lugar, ser piloto oficial, poder vivir de eso, tener todo el equipo a tu disposición, todo. Y hoy estoy en el mismo lugar que estaba viendo en ese momento. Y es fuerte. Sí. ¿Sos de proyectar? Mucho. ¿Sí? Mucho, sí. Creo mucho en visualizar los sueños, en imaginarlos y creer que uno va a llegar y los va a lograr. Creo que es muy importante eso. Sé que es todo muy personal, las personas que visualizamos, pero ¿cómo es tu táctica para visualizar? ¿Te ves en el lugar, te ves haciéndolo? ¿Cómo es? Me sale, no lo planifico, me sale solo. Incluso he leído muchos libros, he visto muchos videos y se me explota la cabeza cuando dan un ejemplo de cómo hacerlo y yo digo, che, esto yo lo hacía. Sin haber leído el libro, sin haber visto el video ese antes, yo esto lo hacía solo. O sea, me imaginaba estando ahí, me imaginaba, no sé, ganar el sueldo que gano hoy, me imaginaba vivir donde vivo y a veces me pasa una cosa muy loca con los lugares donde vivo. En Mendoza me pasó de, no sé, había un edificio nuevo muy lindo, tope de gama, de lo mejor de Mendoza. Y yo les decía a mis amigos, en un par de años me voy a alquilar un departamento así. Mis amigos me miraban como diciendo, sos boludo, es lo más caro de Mendoza. Y yo me salía sin planificarlo, decía, me gustaría vivir en un lugar así, voy a alquilar algo así. Y cuando me vine a Buenos Aires me pasó lo mismo y pasa el tiempo y termino viviendo en un lugar así como el que había visto. Entonces esas cosas creo que son importantes de hacerlas. ¿Y qué querés ahora? ¿Qué viene? Porque no parás. No paro, pero no soy mucho de blanquear mucho lo que imagino. Me parece que es como quemarlo un poco, pero tengo aspiraciones muy grandes todavía. Una que no me molesta en decirlo es que me gustaría vivir en el exterior y me gustaría correr en el exterior. Eso es algo que mis amigos lo saben, la gente con la que trabajo lo sabe y bueno, ojalá en algún momento se dé. Bueno, déjame a mí decirlo. Somos amigos y en las redes hace poco subiste que cuando fuiste a correr a Brasil o cuando fuiste a Brasil, hace un año estaba en este mismo lugar, en esta misma tribuna, mirando de acá y un año después estoy formando parte de esto. Pasa esto también, es un poco lo que querés decir. Justamente, eso me pasó. Fui el año pasado a acompañar a Matías a ver el Stock Car, justamente a Velocital, el mismo circuito donde debuté este año. Y fui y me tiré en una montaña de pasto que había ahí y me tiré a mirarle el entrenamiento, todo el entrenamiento ahí. Y dije, che, en algún momento me gustaría ser parte de esto. Y saqué la foto y la subí y puse justamente eso. Me gusta salir a pasear, a ver otras carreras, otras categorías, otros idiomas y soñar un poco. Porque justamente era lo que estaba haciendo, lo estaba soñando. Y después de un año se dio el debut ahí, con podio, con un buen funcionamiento deportivo. Así que es muy loco, pero esas cosas pasan. Brasil sería un lugar que te gustaría. Brasil me gustaría. Brasil me gustaría correr y me parece que es un lugar en el cual podría correr en Brasil y vivir en Argentina, que sería algo lógico también para no estar tan lejos de los afectos. Brasil me gustaría poder correr. Brasil me gustaría correr al principio. Brasil me gustaría correr y demás. Brasil me gustaría comer. Brasil me gustaría ser éxito. Brasil me gustaría ser un lugar en el que me gustaría seguir a las commander in the party. Brasil me gustaría ser una de las que voy a querer agarrar. Brasil me gustaría ser Con vos, para no dejar de cambiar. RUSS, seguros para cambiar. RUSS, seguros para cambiar. Hablaste de los afectos y nombraste a Mendoza y hace poco también subiste a tus redes, muy emocionado, una foto sobre el terreno que pudiste comprarte, ¿no? Eso es un golazo. Eso es un golazo, sí, la verdad que sí. Mi vieja me insistía bastante también con siempre comprar un terreno, comprar una casa, hacer algo en Mendoza. Si lo veo más con mentalidad de negocio, quizás hubiese hecho otra cosa con la plata, pero también lo hice un poco pensando en mi familia, que fue un poco lo que siempre me intentó que hiciéramos, ¿no? tener un terreno en una casa allá, así que lo hice hace poco, lo compré y no se lo dije. Lo guardé como sorpresa, fuimos a almorzar, un almuerzo familiar, y después le dije, acompáñenme que tengo que ir a buscar unos papés y le he firmado unas cosas, y lo llevé ahí al terreno y se lo presenté. Le dije, ¿les gusta este terreno? Sí, me dice, está muy bueno. Terreno hermoso, para mí es hermoso. Y le digo, bueno, ya lo compré, es mío. Así que fue como una sorpresa para mi familia, está bueno. ¿Y cómo se puso tu mamá? No, nada, recontenta, recontenta, obvio. Mi vieja, mi viejo, y a mí me pone muy feliz cumplir esos objetivos, ¿no? Que a futuro van a ser importantes, van a tener quizás una casa que puede quedar para ellos. Todavía no estoy construyendo, pero es la idea, y quizás como yo no vivo allá, quizás quede para mis viejos. ¿Ser hijo mayor te da esto? ¿Tipo también tener que ser un soporte de tu mamá y de tu papá? Sí, ellos me quitan mucha responsabilidad porque no me piden nada, absolutamente nada. Incluso yo a veces los quiero ayudar económicamente o con algo, y intentan que no. Y yo puedo, tengo hoy la posibilidad de ayudarlos, entonces intento ayudarlos. Pero entiendo que como hijo mayor tenés esa responsabilidad de ayudar a la familia, de guiar un poco a tus hermanos, que me hacen poco caso, pero intento. Tengo un ping-pong, un par de preguntas interesantes como para conocerte un poco más. ¿Tu mejor recuerdo de la infancia cuál fue? Mi mejor recuerdo creo que son, teníamos un grupo muy lindo de amigos ahí en el barrio, y todos los días hacíamos carreras de bicicleta. Ya teníamos dos o tres circuitos en distintas cuadras, y hacíamos carreras ahí, nos pasábamos corriendo en bicicleta todo el día, todo el día. O sea, nos caíamos diez veces por día, estábamos todos raspados todos los días, pero era muy bueno porque era muy competitivo el ambiente, éramos amigos, estábamos jodiendo, digamos, pero todos los días corriendo nos tomábamos tiempo. Era un ambiente muy fierrero, a muchos les gustaban los karting, los autos. Algunos incluso corrieron y ese recuerdo está muy bueno. ¿Tu mejor amigo del automovilismo quién es? Bernie. ¿Berni? Sí, con Bernie hice una gran amistad. Al principio teniéndolo como ídolo, porque él corría TC2000 y yo recién estaba saliendo del karting para Fórmula, nos conocimos creo que en un evento que se hizo en Mendoza, todo de pilotos, ahí lo conocí, empezamos a pegar buena onda, una buena relación, y hoy somos muy muy amigos. Es el primero que en lo deportivo me cuenta todo, que yo le cuento todo, que tenemos muchos códigos también, porque somos rivales, pero nos compartimos mucha información de lo personal, de los objetivos de cada uno, y nos ayudamos, y la verdad que me parece una persona excelente. ¿Le prestás atención a las redes sociales? ¿Te veo muy activo? Estoy muy activo en las redes sociales, pero si pudiese tener un interruptor para apagar el modo automovilismo, me encantaría, me encantaría poder ser Julián Santero sin autos en las redes sociales. Lo dije en su momento en Twitter, la gente se lo tomaba muy con el tema de automovilismo, y yo estaba haciendo chistes de cualquier cosa, muy modo personal. Lo terminé cerrando a Twitter, y en Instagram me pasa lo mismo. Si vos ves mi Instagram, a diferencia de otros pilotos, que los comparo también a las redes sociales, los otros pilotos suben solamente con bus opuesto, casco y el auto de carrera, y yo subo de mi día a día, de lo que hago, de dónde voy a cenar, si estoy con amigos, si estoy en el río tomando sol, lo tomo un poco más personal que el resto de los pilotos. ¿Te gusta vivir la vida? Me gusta mucho, me gusta disfrutar, me gusta viajar. No sé, me parece que hay que disfrutar el día a día, todos los días, porque no sabemos cuánto tiempo tenemos acá, y creo que hoy tengo la posibilidad de viajar, y viajo, tengo la posibilidad de quizá darme algún gusto para ir a cenar, y voy a cenar. No derrocho la plata, ni cerca de eso, pero sí me doy mis gustos, porque también considero que hago un deporte de riesgo, que hay que ser realista, es un deporte muy peligroso, y nada, cualquier día puede pasar cualquier cosa, entonces intento vivir la vida, intento... ¿Tenés miedo a que pase eso? No, no, por suerte no tengo miedo, no tengo miedo, pero sí soy realista que puede pasar. Entonces intento vivir la vida lo máximo que puedo, disfrutar todos los días algo lindo, y después lo otro que me pasó, que quizás es experiencia de mi familia, de que ellos trabajaron mucho, mi viejo enfermo del laburo, muy, muy enfermo del laburo, y entiendo que podría haber disfrutado mucho más, de viajar, de conocer otros lugares, de hacer otras cosas, y no quiero que me pase eso, no quiero llegar a grande y decir, che, no viajé cuando tuve la posibilidad, no me di este gusto cuando tuve la posibilidad, entonces hoy que la tengo, me parece que intento aprovecharla. Y si no fueses piloto, ¿qué serías? Porque recién dijiste algo relacionado a eso. Creo que hubiese sido arquitecto, porque me gusta mucho el diseño de casas, mirar casas lindas, ¿viste? Y esas cosas. Es una... es difícil ser arquitecto, me hubiese demandado mucho tiempo, por eso nunca lo intenté, pero creo que es algo que me hubiese ido bien. ¿Ya la dibujaste, tu casa? He tirado un par de líneas, sí, y estoy ahí en redes sociales siempre viendo algunas ideas nuevas y también un poco lo que hablábamos antes, la visualizo bastante y cuando sea el momento de construir ya tengo una idea. ¿Qué te molesta de otra persona? ¿Qué acción te llega a molestar de la otra persona? Me molesta mucho la injusticia, mucho, y me molesta mucho que sean hipócritas, hipócritas creo que es la palabra, que digan una cosa y hagan otra, o que digan algo y piensen de otra manera, porque hoy creo que con la posibilidad que tenemos de redes sociales, de exponernos al público, veo, y creo que en esto no me equivoco, que hay muchos que muestran algo que no son, que quizás es lo que vende, que yo no lo hago y quizás podría vender mucho más, porque hay gente que me lo ha dicho, hay gente que se especializa, no sé, en marketing. Tenés que ser más simpático, tenés que salir a sacarte fotos con todo el público, tenés que salir a firmar autógrafos, y hay veces que no me sale, hay veces que quiero estar solo en mi casa, y hay veces que no quiero atender un llamado de algún medio de automovilismo, y no hago nada que no me sienta cómodo, no hago nada para complacer al resto, hago lo que creo que siento ahí en ese momento. A veces, ¿es timidez lo que tenés? ¿Es vergüenza? Porque es como que a veces decís... Fue timidez en un momento, creo que la he mejorado mucho, pero... Porque la timidez tal vez puede rozar con la soberbia, ¿entendés? Sí, me pasó muchas veces, me pasó muchas veces, y hay mucha gente que la confunde, y entiendo que sea así, porque quizás si yo me pongo del lado de otra persona, veo la actitud que tengo y digo, che, capaz que sí, que parezco un poco soberbio, pero quizás es por timidez o porque, no sé, estoy vivo a veces con la cabeza en otro lado y no me doy cuenta, y entiendo que se pueda confundir. ¿Tu motivación de hoy cuál es? Me parece que cumplir los objetivos que me pongo, que me planteo, y ser feliz. Me parece que ser feliz es la motivación más grande que tengo. Hay veces que he hablado con mis jefes de equipo o de Toyota y les planteo cosas que me dicen, che, pero me parece que eso no es lo ideal para vos. No, pero es lo que me haría feliz. Por más que no sea lo ideal, por más que no me sea lo más conveniente para ganar plata o para que me conozca la gente, voy para donde me siento feliz. ¿Hoy sos una persona feliz? Sí, sí, soy muy feliz. Entiendo que la felicidad, no llegás a la felicidad y listo, son momentos también y quizás algunas cosas me generan más felicidad y otras un poco menos, pero sí, hoy soy feliz. ¿Y si te tenés que describir en tres palabras? Soy sincero, soy real, o sea, lo que ves es lo que soy, e incluso lo tengo tatuado eso. ¿Cuál? ¿Lo que ves es lo que soy? No, be real. Be real. Ser real. Y no sé qué otra palabra, pero quizás un soñador. Un soñador, sí, eso lo tengo también en la biografía de Instagram. Y cuando la mano no viene bien, ¿a qué te aferrás? A esto de que todo pasa por algo, me aferro bastante a eso, me aferro a que soy muy optimista y que también manejo bien las emociones, o sea, no me caigo a pedazos cuando pasa algo malo. Trato de resolverlo bien de manera inteligente, de pensar por qué pasa, por qué sucedió, si fue un error mío asimilarlo y tratar de mejorarlo para el futuro. Y después siempre pienso que con el paso del tiempo nada es tan grave como parece en ese momento. Quizás en ese momento se nos cae el mundo a pedazos y dos años después decís, qué boludez, estaba preocupado por eso y yo estoy súper bien. Entonces me ha pasado, entonces con la experiencia lo voy asimilando. ¿Te gustaría formar una familia? Me gustaría, me gustaría. Es algo difícil, envidio mucho a la gente que tiene una linda familia, porque es algo muy lindo, me imagino que debe ser un sentimiento hermoso, pero sí me gustaría el futuro. Vamos con las dos últimas, lo primero que te queremos mostrar, entendemos tal vez que este ha sido tu momento más alegre como piloto profesional, tu campeonato del turismo nacional. Lindo momento. Mirá cómo sonreís. Lindo momento, lindo momento. Es un campeonato que significa mucho a nivel nacional y que en lo deportivo y en lo personal mío también. Me posicionó muy bien ser campeón del turismo nacional clase 3 y también es algo que veía muy desde chico. La clase 3 es una categoría que sigo desde muy chiquito, que habían pilotos mendocinos que corrían, me acuerdo de Juanjo López, Julián Flamarique y me acuerdo de ir a su box a que me mostraron los autos y quizás iba a todas las carreras, re pesado, pero iba, che, Juanjo, mostrame el auto, me explicaba, veía los parciales, veía los tiempos, me ponía contento cuando a ellos les iba bien. Y hoy ser campeón de esa categoría que seguía tan de cerca me genera un orgullo muy grande. Bueno, gracias por estar en Pilotos en Primera. Gracias a vos por la invitación. Estuvo muy linda la nota y me gusta conversar y expresar un poco más mi lado personal que el deportivo. Creo que está bueno que la gente conozca este lado de los pilotos. ¿Y en qué quedamos? ¿En seguir soñando? ¿Qué explicación le ponemos a la frase? En seguir soñando. En que cada vez que cumplas uno de tus sueños, listo, ponete otro un poco más grande. Eso me parece que es importante para seguir siempre motivado. Tengo muchos tatuajes. Del otro lado tengo una que dice Just One Life, Solo Una Vida. También va un poco en lo que decía, que no sabemos hasta cuándo estamos acá y que aprovecho el día a día. Así que, nada, para la gente que está del otro lado que sueñen en grande y que se pongan objetivos lindos. A seguir soñando, gracias. Gracias a vos. Escucho de todo, mucho reggaetón, cumbia, pero una banda que me gusta por las letras son las pastillas del abuelo. Odio decir esto porque cuando era chico había un piloto que decía que le gustaba el sushi y yo decía re careta y me terminó gustando mucho y es mi comida preferida. Un libro, El secreto. Mendoza. Nada, creo que estoy muy contento por donde estoy y a donde llegué y lo que sufrí, lo que me pasó, me hizo ser lo que soy hoy. No cambiaría nada, solo haber estudiado inglés de chico, solo eso. Mendoza. 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 Gracias por ver el video.